hola estamos en un nuevo video de mi canal y hoy estamos acá en blocking the ad blocking the ad es un modo de juego de zombies acá en minecraft en hypixel donde hay que dispararnos contra los zombies con palas y hacha que mejor que eso para que no sepa demuestro así esta y el cuchillo bueno vamos a empezar hay que sobrevivir seis minutos y tres minutos cuando o sea cuando cuando se llega a hacer el rescate eso que es ahí tenemos que matar tres minutos de horda a full así que ahora hay que lutear va a ver zombies si o siga habiendo zombies estos frascos de acá te curan esto te baja el hambre nada más es lo único que te hace y esto te cura la vida todavía no te la regenera el peso estos modos de juegos están en hypixel o sea premium así que si los quieren jugar está ahí en hypixel blocking the ad fue muy conocido antes 2016 y bueno lo quería traer al canal porque siempre quise jugar a este o sea desde que tuve minecraft premium lo empezó a jugar a full a este modo pero bueno lo quería traer al canal yo no podía creer que había gente que todavía lo jugaba así que vamos a sobrevivir se puede lutear adentro de los autos de todo pero el mayor loot está en la estación de policía y también donde hay más zombies así que hay que tener cuidado esto lo lutearon y me imagino que todo el banco de paso no lo lutearon no, no lo lutearon a este bueno mucha regeneración tenemos demasiado sobreproducción de un poquito de regeneración no es normal tener tanta regeneración claro matamos vamos allá no me acuerdo no me acuerdo que era esto escuela creo que era una escuela mirá como queda los detalles cuando llegan esos si que son detalles eh ningún otro servidor me viene un usuario no hizo pelota no me gasto ahora los frascos de regeneración porque aunque aparezca 4 es poco para el daño que van a hacer ok muchos zombies muchos zombies muchos zombies para que ven muchos zombies para que ven ahí está el cofre ay no estoy encerrado ay no estoy encerrado bueno 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 no estoy encerrado bueno 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 antes me acuerdo que ahí había una pared bueno debió estar equivocado Hay que ir contra los supervivientes Para tener compañeros y sumarse allá Ok, ok Esto lo lutearon, me imagino que sí Vamos a ver allá Podemos ser rescatados Que no aparezca los últimos 3 minutos es lo más difícil que te puede pasar Vamos a ayudar a ese de allá con el fin 12 Vamos, vamos Vamos, vamos 2 minutos y empieza O sea, en 2 minutos tengo que estar sí o sí con gente porque voy a morir Solo Solo muero O sea, cualquiera muere solo en la última parte del modo No hay nada Me hicieron pelota ¡Some chiquito! ¡Mate! ¡Corre, corre, corre! Con su poliante Estoy re mal, eh ¡Ay dios! Camino sin salida Ok ¡Esos son y no me van a parar de seguir! Hay que buscar ayuda ¿Cómo? ¡No viene Dios! ¿Quién? 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 Voy a poner hermosa con esto Vamos a ver hasta cuánto llegamos Porque una partida no No, 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 ya está Chicos, es triste Triste, triste Igual yo subo como me divierto No voy a subir como Willyrex O otros que suben partidas ganadas Así que bueno, eso Nos vemos Ojalá en otro próximo video gane Chao